Desde el corazón de la diócesis, conectados con Cristo. Que no, que eso es mentira, que no lo notamos, porque tenemos la idea de que este reino se trata de algo de ejércitos, de emperadores, de palacios, de un lugar en específico aquí en la tierra, pero en realidad no, se trata de algo mucho tal vez más sutil y menos notorio, y es que es un gobierno sobre los corazones, cuya ley es la caridad, el amor, y Jesús es el reino soberano. Lo único que nosotros debemos hacer para vivir este reino de Dios es dejar que Jesús reine nuestra alma y nuestro corazón, lo cual significa abrirle las puertas para que Él haga con nosotros lo que Él quiera. Pidámosle al Señor que nos conceda la audacia de vivir este reino de Dios, pidámosle de que venga a nosotros tu reino, como todos los días incluso lo decimos en el Padre Nuestro, que lo podamos vivir en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria. Que la audacia del Señor esté con ustedes. Un feliz día.